¿Jerry? ¿Clemón? Tenemos que hablar, me parece. Yo creo que... sepas que... yo quiero pedirles disculpas por todo lo que pasó. La situación se nos fue de las manos. Asumo toda la responsabilidad. No, no te eches toda la culpa. En realidad, lo que les quería decir era que todo fue idea mía. Yo convencí a Clemón para hacerlo en el chat. Y perdón, de verdad me porté demasiado obsesiva y no tuve por qué haberlo hecho. Espero que alguna me puedan perdonar. La verdad que estuvieron muy mal con lo que hicieron. Y nos lastimaron mucho. Haber estado tan lejos de León todo este tiempo fue una de las cosas más tristes que me pasaron a mí. Pero bueno, gracias a que ustedes dijeron la verdad, ahora podemos estar juntos, así que... Gracias. Mire, nosotros ya los perdonamos. Ahora lo importante es que ustedes se perdonen a ustedes mismos, porque estuvo mal lo que hicieron. Pero qué bueno que nos dijeron la verdad y ahora tienen que resolver varias cosas. Me les han de estar juntos. Son personas únicas, con corazón enorme. Y yo... No digas nada. Está bien. No, no tenía razón. Te juzgué muy mal. Bueno, mucho drama. Ya lo que pasó, pasó. Comencemos de cero, ¿va? Ok. Sí. kindozora. Si. địpia voy.